Y bueno, ayer se concretaba un paro nacional, un paro nacional docente en repudio a la represión que habían sufrido docentes en la ciudad autónoma de Buenos Aires el domingo pasado cuando intentaban armar una carpa, lo que sería después a posteriori una escuela itinerante a través de la cual se iban a hacer los reclamos pertinentes presupuestarios se iba a aprovechar la presencia de estudiantes con orquestas de diferentes colegios también iban a aprovechar el espacio, el lugar frente al Congreso Nacional para convocar a los legisladores y entrevistarlos respecto del futuro de la educación Bueno, ayer se llevó a cabo un paro nuevamente y los alumnos del Colegio Santa Ufrasia hicieron su aporte también a esta movilización, a este reclamo Vamos a compartir las imágenes de una de las tantas actividades que se llevaron adelante porque de alguna manera es un caso testigo el del personal y los alumnos del Santa Ufrasia porque en distintos lugares de la ciudad se llevaron adelante actividades de concientización de alguna manera en las imágenes podemos ver que participaron padres, docentes, alumnos y ex alumnos de la institución y justamente como es una escuela que tiene orientación en arte, ellos encontraron esa manera de expresarse Hacemos un mural alusivo La beta artística, ahí vemos el compromiso de los chicos Se aprovechó esta instancia para debatir respecto de cuál es el lugar que tiene hoy la educación y vemos el compromiso por parte, no solamente de los alumnos Estuvieron ex alumnos, estuvieron participando padres Acompañando en esta movida incluso padres que no estaban a favor de esta medida fueron y recibieron explicaciones respecto de por qué se está llevando adelante este reclamo También hubo directivos del colegio, profesores Celebramos esta manera de expresarse Tuve oportunidad de pasar esta mañana cuando venía a la universidad y la verdad es que quedó preciosa la escuela con todo el mural con la intervención artística que realizaron ayer Y lo que están mostrando en fotos la gente del Colegio Santa Ufrasia que nos lo ha hecho llegar también es un reflejo y representativo de lo que está pasando en otros colegios en otros establecimientos educativos en donde se está haciendo justamente este acompañamiento activo a la lucha docente a nivel nacional Nos parece importante hacer mención de esta iniciativa así que lo queremos compartir con ustedes Bueno y nos vamos a ir a la pausa con esta gratísima noticia que hace pensar y reflexionar respecto de que este tipo de situaciones extremas o límites a las que a veces se llega no hacen más que reforzar en muchas situaciones lo mejor que tenemos en nosotros sacar aquello que nos caracteriza que es innato que es acompañar la lucha, el compromiso, la toma de conciencia así que bueno, con esta alegría nos vamos a ir a la pausa quédense ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!